Dividiremos, hay muchos esquemas de división, dividiremos con el esquema que vemos en el que la raya está arriba y cuando está arriba la raya se lee 65 entre 4, viendo este número 6 como no es menor que el de afuera podemos empezar con el 6 así que 4 por cuánto me acerco a 6 sin pasarme, 4 por 2 se pasaría por eso por 1 que sale 4 6 menos 4 es 2 y como ya se restó baja el otro, así, ahora 4 para 25, 4 por 7 se pasa así que por 6 que sale 24 restamos y queda 1 y como no hay número que baje, si es que termina ahí 1 sería el residuo y 16 el cociente pero como vamos a dividir hasta los decimales seguimos, no hay número que baje entonces se completa con 0 como completaste con un 0 de la nada acaba punto, 4 por cuánto para llegar a 10? por 2 restamos, queda 2 y de nuevo completas con 0 pero ya no pones punto de nuevo porque ya había punto seguimos nomás, 4 por 5, 20 restamos y queda 0, como ya quedó 0 al final ahí termina así que 65 entre 4 es 16.25 y ahí termina argo 27.25 y ahí termina 23.30 0,5 y ahí termina 60.25 y ahí termina 20 de.50 y ahí termina 20.60 y ahí termina 20.75 y ahí termina